suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona ya es oficial, brutal noticia, el Barça renueva a Fermín López hasta el 2029 con una cláusula anti-jeques vamos a por ello pues bien oficial Fermín renueva por el FC Barcelona hasta 2029 y con una cláusula anti-jeques de 500 millones de euros el Barça ha hecho oficial este jueves la continuidad de Fermín López tras firmar en las oficinas del club Fermín López será azulgrana hasta 2029 después de que el FC Barcelona anunciara este jueves la renovación del jugador del Campillo que ha experimentado una tremenda progresión desde que dio el salto al primer equipo que le ha valido una nueva mejora de su contrato su cláusula de rescisión asciende a 500 millones de euros de hecho es la tercera renovación de Fermín en solo tres años pues hasta ahora la anterior firma había sido en agosto del 2023 tenía contrato hasta el 2027 y una cláusula de rescisión de 400 millones de euros el club comunicó la continuidad de Fermín López por dos temporadas más este jueves después del entrenamiento del conjunto de Hansi Flick que prepara el derbi de este domingo a las 16.15 horas frente al RCD español con el objetivo de mantenerse firme en el liderato en la liga el director deportivo DECO y el coordinador del área de fútbol Bojan Krikik llegaron a las oficinas del club azulgrana hacia las 12.30 horas del mediodía para cerrar la renovación del centrocampista a las 14 horas fue cuando entró en oficinas Fermín acompañado de sus padres y sus representantes en el club ya esperaba el presidente Joan Laporta el vicepresidente primero Rafa Yuste y el directivo responsable del fútbol formativo Joan Soler para la fotografía del acuerdo una renovación muy merecida Fermín suma 48 partidos con la camiseta del FC Barcelona en los que ha marcado 11 goles y ha repartido 3 asistencias esta campaña ha participado en 6 encuentros y su mejor actuación fue ante el Bayern de Múnich con dos pases de gol a Rafinha y a Lewandowski para abrir el camino de la goleada 4-1 le valió para ser titular en el siguiente partido el clásico del Bernabéu aunque fue sustituido al descanso por Frenkie de Jo el derbi también es un partido especial para el del Campillo por la rivalidad que se forma con el español desde el fútbol base el de Fermín es un caso atípico pero que demuestra que se puede salir cedido y volver para triunfar Fermín jugó en primera en la Real Federación Española de Fútbol hace dos temporadas con el Linares y a su regreso llamó la atención de Xavi Hernández que le dio una total confianza con Flick está teniendo más dificultades por la gran competencia en su posición el alemán lo está haciendo jugar principalmente por dentro y por no haber tenido apenas reposo tras participar en la Eurocopa y en los Juegos Olímpicos donde fue clave en el oro de España se perdió 7 partidos por una lesión muscular seguimos con la actualidad deportiva en este caso nacional ya es oficial se suspende el partido que iba a jugar el Real Madrid del próximo sábado contra el Valencia en Mestalla vamos a por ello pues bien oficial el Valencia-Real Madrid ha aplazado y 6 partidos más a causa de la dana el encuentro programado para este sábado en Mestalla no podrá disputarse debido al desastre natural con especial incidencia en la comunidad valenciana la dana está causando daños irreparables en varias zonas de España en la comunidad valenciana se ha cebado con especial dureza y la situación ya acumula 92 fallecidos en esa zona Valencia y Real Madrid tenían programado este sábado en Mestalla el encuentro de la liga EA Sport correspondiente a la jornada 12 un duelo hostil y previsiblemente caliente por la situación de Vinicius y la rivalidad que ambos conjuntos arrastran sin embargo el desastre natural ha llevado a la Real Federación Española de Fútbol a aceptar la petición de la liga de suspender el duelo entre los de Baraja y los de Ancelotti además también se propondrá el Villarreal Rayo de la liga EA Sport el Castellón Racing de Ferrol el Dense Huesca y Levante Málaga de la liga Hipermusion el temporal ya ha provocado el aplazamiento de hasta 7 partidos de la primera ronda de la Copa del Rey y ahora la liga hace lo correspondiente con aquellas situados en zonas gravemente afectadas por la gota fría volvemos en este caso a la actualidad de nuestro Barça el Bilbao aprieta a Nico Williams para que no fiche por el Barça en enero vamos a por ello pues bien el Athletic aprieta para renovar a Nico Williams con el Barça atento el club laograna no se olvida del extremo aunque solo se contemplaría su fichaje si mantiene la cláusula en el Athletic creen que volverán a ganar y la partida comenzará a decidirse en enero el caso Nico Williams no está ni mucho menos cerrado el extremo del Athletic sigue teniendo una situación contractual apetecible para muchos clubes ya que acaba contrato en el 2027 y mantiene una cláusula de rescisión algo superior a los 60 millones de euros el club vasco va a luchar por su ampliación de contrato y tienen claro que podrán competir con cualquiera mientras que en el Barça no han cerrado esta carpeta y se mantienen atentos a su futuro algo que son plenamente conscientes en su entorno la partida final se jugará a partir del mes de enero dependiendo también del escenario económico de los blaugrana el culebrón Nico Williams dio muchos titulares durante el verano y finalmente el extremo decidió quedarse en el Athletic en un año importante ya que su equipo tiene muchas esperanzas en esta Europa League cuya final se disputará en San Mames el Barça estuvo muy cerca de él y admiten que el futbolista estaba por la labor de cambiar de aires por eso aceptó hablar de condiciones contractuales pero la difícil situación con el límite salarial y la presión que ejerció el Athletic echó al traste cualquier posibilidad Nico Williams ha dejado claro que nunca dudó en seguir con el Athletic pero es innegable que hubo muchos contactos con el Barça hasta que se tensó demasiado la cuerda el club blaugrana tenía serias esperanzas de firmar al futbolista y tras el no del verano ha mantenido el interés el entorno del jugador es consciente de que la opción blaugrana sigue ahí pero no se ha dado ningún paso y en el Barça tienen clarísimo que todo pasa porque Nico Williams no renueve y mantenga la cláusula de rescisión para tener opciones de firmar toda la partida se va a jugar a partir del mes de enero debe ser ya en el 2025 cuando el Barça despeje la duda sobre su límite salarial en el club blaugrana creen que volverán a la regla del 1-1 para poder operar con normalidad y ese factor daría mucha más seguridad al jugador y su entorno en el Athletic ya han deslizado su intención de ampliar ese contrato que vence en el 2027 y hacer posible subir de forma sustancial la cáusula de rescisión a unas cifras que amedrenten a los clubes interesados en el Barça han aprendido la lección y va a haber silencio sobre este tema están atentos a la espera porque interesa pero también a la expectativa si no renueva habrá opciones y las apurarán porque son conscientes de que Nico Williams será un golpe de mercado y porque arriba con Rafinha Lamín y Lewandowski iría bien otro futbolista titular para completar temporadas cada vez más largas exigentes ese perfil de extremo por la banda izquierda es lo que se sigue priorizando me parto con esta gente de verdad mejor vamos con el temazo principal última hora el Barça se está planteando seriamente vender a uno de sus cracks al Manchester City en enero por 100 millones de euros para cerrar el fichaje de Nico Williams es lo que están asegurando varias fuentes inglesas muy importantes y se trata de nada más y nada menos atención que del crack brasileño Rafinha como sabemos el Manchester City de Pep Guardiola tiene muchos jugadores lesionados esta temporada el último ayer otro brasileño Sabinho también se lesionó y Pep Guardiola tiene entre ceja y ceja fichar a Rafinha en el próximo mercado invernal de hecho las mismas fuentes afirman que los citizens están dispuestos a pagar por Rafinha hasta 100 millones de euros os digo una cosa sería un gran error traspasar a Rafinha es más si el Barça acepta venderlo aunque sean por 100 millones de euros a un rival directo de Champions como es el Manchester City de Pep Guardiola va a ser sin lugar a duda la cagada de la década estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos